En la pelea yo venía por 3.000 dólares en la pelea, libre de 3.000 dólares. De los 3.000 dólares cuando estaba acá, me pusieron 5.000, para que perdiera, 5.000. De los 5.000 dólares, ahorita me quedan de contar una plata que yo le debo a Andy, que yo sepa, en un año que Andy me tiró a la basura, me rechazó, y ahorita supuestamente, con el descaro, viene John Molina a decir que yo le debo una plata a Andy, que son 900 dólares, y de esos 900 dólares, prácticamente, tengo que pagar mil y pico dólares, me quedan de contar, Molina, muchachos, bolsadores, nos sacan con John Molina para otro país, y John Molina es una rata. Entonces, mi gente de arruga, tienen que saber primero lo que está pasando para acosar a uno. Y estos videos los voy a subir en las redes sociales para que la gente se dé cuenta, para que la gente mire los videos, para que la gente se dé cuenta con la clase personal cuando uno viaja para afuera, para otro país, para que sepan cómo es el país de Argentina. Es un país, que cuando uno está acá, es una cosa, sí, la gente es amable, amable excelentemente. Me decían que Argentina era un país racista, no, es mentira, muy amable, foto para aquí, foto para allá, foto para aquí, foto para allá. Era demasiado elegante, humilde, pero en controles de pelea, de bolseo, ahí se daña a Argentina. Maravilla, perdón, el chino Mayrana, excelente promotor, agradezco con él, muy excelente promotor, muy querido aquí en el país. Entonces...